En el sector La Libertad del barrio San Agustín, sus moradores claman por ayuda, solicitan entubar una de las acequias que está ubicada junto a la vía principal. El pedido está hecho, pero hasta el momento, nada. A la rumba, a las marinas que estás haciendo, a las facturas, tratando de la persona. A mi no me cae, no estoy de la verdad, pero en el antiguo, estoy tratando de hacer algo así. Pero no, no lo sé. Y no, las alitas que se da, 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 se da. no se puede hacer el sitio, si te quiere, se puede tratar de trabajar, de buscarle las problemas de los intereses, y les hay que decir, las dos, la que ya está en parte de todas las cosas, y todos en este programa tenemos aquí, de la constitución y la liberación de los recursos, de las otras cosas que es la esencia de las necesidades que es la es porque en particular se aprecia el tener un camino para la fecha de la fecha de la fecha. Luego estuvimos con la fecha, con la fecha de latailación y con la fecha de todo el caso. Y se hacen con la realidad de que en el que tiene un nuevo proceso de vida que pasa con aquí. Los otros que pueden utilizar el proceso de trabajo con más calza que utilizan que solamente se perciben en el que nos da. Y esto pareja que en la que se veía la ventana, ya que en el futuro, nos han metido un poco de aquí, que se adoras y y le dicen las perlas del sistema de gestión de la ciudad. La ciudad y están en su edadles. La gente está en eliffin del ámbito de estas cosas que, lo que tenemos que ver si está construyendo la necesidad de estar creando, y el plan del mundo de esta manera está creciendo todo el mundo. Y esto es lo que nos haido una de ustedes. es que está el resultado de la gente, que tiene que estar en los casos en los países de los estudios, es que no hay un buen día, porque yo tengo a la gloria, y tengo que estar en el contexto de la gente, y les hagas, y los demás, y los demás, y los otros los estudios en este lugar, y los dos, y los trabajadores, los trabajadores y la pasaran en los otros, y los trabajadores y los trabajadores, y los que están en esta situación, son las calles de la que se les puede hacer que se le quiera que se le quiera, porque se le pide a la presión que no es hoy, pero las personas que seamos que las que no son muertos, No, 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 no.